Y bienvenidos chicos al canal del clan de Soga y yo soy Don Quijote Y hoy estamos en Brawl Star, ¿por qué? Porque vamos a estar examinando las Star Power de dos personajes Pero uno en concreto es la... O sea, Penny le han cambiado la Star Power y ahora mola muchísimo Así que se me ha ocurrido hacer el día de las torres Porque vamos a ver la de Penny y vamos a ver la de Jessie Guapísimas las dos, pero Penny es que ha recibido un cambio espectacular Que vais a flipar Antes era una mier... Porque las bombas salían disparadas y tal Cuando estás Star Power, regresabas la torre Y salía la bomba por ahí a tomar viento Y no le daba a nadie, pero a nadie Ahora resulta que sí Ahora resulta que vamos mejor tiriquidas Y encima de todo caen varias en el mismo sitio Quitando mil trescientos y pico de daño Eso es flipante Así que vamos a estar probándola Vamos a ver qué tal funciona Y como la tengo un poquito distraída a ver si la subimos a su rank Y vamos a tope con Penny A ver qué tal se nos da Vamos a ver, vamos a elegir un modo Ya que en todos los modos sería más o menos lo mismo Ya que la Star Power mejora la torre Vamos allá Atrapa gemas Y empezamos con Penny Y ya veréis como la torre ahora al explotar sí que revienta Lo que nos va a permitir hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer Por cierto, ahora que lo llevamos juntos Lo llevamos juntos en nuestro equipo Genio ha recibido un net Bastante grande para mi gusto Y es que ahora Su mano Llega mucho menos Tiene mucho menos rasgo Tiene mucho menos rasgo Vamos a ver, Penny ¿Qué quiere? Que tú tienes los tres ataques y yo no Vale No, está reventando parece ser Pero esto se le da la vuelta Bo ahora está bestial Ahora Bo me encanta Vale, eso por ahí A ver si sacamos la ulti ya Please Ese muere, muere Bo De verdad que lo han hecho Una bestia Vamos Ahora estamos en niveles altos Ya sabéis Unas cuatrocientas y pico Así que Esto se pone complicado Oh, dale, dale, dale Tío, dale Vale, vale, vale Esa es nuestra No, no, no Nuestra gomas Ese está con poca vida Es nuestra, es nuestra, es nuestra Bien Hemos hecho la jugada No se ha visto todavía la explosión Pero como revienten mi torre Morirán Morirán porque irán Las bombas dirigidas hacia ellos Vienen a por mí Vienen a por mí Pero yo también sé moverme, amigo Y bomba Y otra torre Y vámonos Y te mueres Y ganamos Bueno, no se ha visto mucho La estar power Pero hemos ganado Y eso es Vuelo Vale, ya estamos en las cuatrocientas Ya sabéis que las partidas Son bastante difíciles En estos niveles Y sobre todo si juegas con random Lo vuelvo a decir Que lo digo siempre No porque yo sea la máquina Sino porque No hay comunicazado No hay comunicazado Y entonces Es lo que pasa Por cierto Tengo cuatro mil catorce de oro Que está estupendamente Ya que hace tiempo Que no tenía tanto dinero Vale Vamos a probar otra Vamos a probar otra Y lo vamos a probar En atraco Ya que en atraco No van a dejar la torre Para querer romperla La torre va a disparar Y va a reventar Vamos a ver si nos sale buena Vamos allá Pero Si no se viera muy claramente Me meto en En práctica Y os enseño un poquito Cómo sería ahora la cosa La verdad que funciona Estupendamente Ahora yo Me he quedado flipado La he estado probando Y he dicho Esto te lo tengo Que enseñarlo yo Pero ya Venga Puedo darte Te mueve mucho Voy a echarte la Vale 182 de vida Su torre está sufriendo Como una oscura Y por supuesto Mi personaje Es para ir por el centro Va mucho mejor Por el centro Ya que Si se pone en el medio Y desde golpeo Lo reventaría Vale Vienen todos Vienen todos Necesito goger Vamos a poner una torre ahí Defensiva Eso es perfecto Todos los ataques Equivados No le puedes dar Porque está el barril Por el medio Y si rompe mi torre Ya sabes lo que va a pasar Vas a sufrir mucho Vas a sufrir mucho Y su torre me quiere matar Pero no me mata Vale Mira si la reviento He reventado una Acaso he hecho Mira, mira, mira La torre Las bombas Los matan Las bombas los matan Y salen Dirigidas hacia ellos Esto es Victoria Victoria fácil Y muy buena Bueno No sé si se ha visto Completamente Así que nos vamos a ir Un momento A las prácticas Nos vamos a poner Una skin Ya que estamos Y os voy a enseñar Un poquito Cómo funciona Esto aquí no son Las prácticas Aquí sí Vamos a ver Penny ¿Dónde estás? Aquí Vamos a seleccionar La conejita por ejemplo Y la vamos a probar Mirad Vamos a cargar Dos urtis Y vamos a ver A quién le da Vamos rápidamente Y empecemos con Selly Con Jessie Uff Tema nombres Vale Cargamos una urti La ponemos aquí Vale Y cargamos otra urti Para que esa se reviente Y la ponemos aquí Mirad lo que hacen Sus bombas Vale Salen A todos Los enemigos Van dirigidas Hacia los enemigos Vale Aquí había muchos enemigos Por lo tanto No me ha gustado mucho Las representaciones Pero ahora que hay menos enemigos Vamos a hacerlo Vamos a verlo Han mejorado el rango O sea El cómo va el daño O sea Las bombas Mira Quedan dos personajes Vale Cae una ráfaga Y cae mucho más dirigida Cuando hace dos días Estaba intentando grabar este vídeo No conseguía que eso Golpeara a nadie Buah Me lo voy a hacer dado Por Vamos a reventar un poco aquí Y vais a ver Como ahora sí les da a la gente Antes salían aleatorias Y no daban a nadie Mirad Cae justo Donde tiene que caer Bueno Para mí Eso es un cambio Y es un bufeo Aunque no lo hayan Mencionado muy O sea Aunque no lo hayan mencionado En la actualización Eso Ha sido así Seguro Han mejorado El ulti de Penny El ulti Bueno El lastar power Vale Vámonos con Jessie Ahora A ver Jessie Personaje Que su ulti Revienta Pero Lo usamos normalmente Para defender Y para Bueno Para atacar Poniéndolo Esquinado O en alguna buena posición Donde no va a poder reventar Estar power Cura Esa torre Por lo tanto Vamos a ver Si la estar power Realmente cambia el gameplay O no Vamos a meternos en Atrapajemas De nuevo Como hemos hecho con Penny Y luego nos meteremos En atraco Vale Venga Otra Jessie Vamos allá Tenemos un primo Llevamos las dos torres juntos Me gusta bastante esta partida A ver si la ganamos Y la Y sirve para enseñaros Un poquito las dos Venga Están recibiendo daño Me quiere pegar Ponemos esto aquí en medio Y le damos Y la curamos Le damos Y la curamos Y le damos Y la curamos Esto para que sirve Pues Para que ellos No puedan reventarlo Con tanta facilidad Vale 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 Tienen que atar Muchos ataques Para Reventarla Por lo tanto Resiste mucho más Y es muy buena Estar power Me parece Vale Estas mueren Ponemos nuestra torre aquí Y curamos Estar power Estar power A veces No conseguimos Curarla Lo suficiente Pero bueno Resiste mucho más Mirar la torre Como si iban Iban dirigidas Hacia los enemigos Lo que pasa Bueno La puedes activar Pero van mucho mejor Que antes Llevamos 7 nosotros Eso es muy bueno Mira, mira, mira ¿Veis como Jesse ha muerto? Bastante fácil Con la ulti Con la star power De este personaje De Penny Penny cuidado Cuidado Yo muero Yo muero No pasa nada Queda una Queda una Cuidado Penny Cuidado con ese tío No se las des A ese tío Va, va, va Le doy Por el otro lado Vale, primo Primo Vete Vete Esto ya es cuestión mía Mira, mira, mira Esto ya es cosa mía Que nos ponemos aquí A defenderte Como si no hubiera Mañana Y la torre De Penny La van a romper Y vaya Ah, no, no Vale, vale Vale Lo tenemos Y victoria Espectacular Que hemos tenido Primo ha hecho ahí De carne y de gemas Perfecto Vale Salimos Y probamos ahora En Atraco A ver que tal A ver si pudiéramos Ponerla justo Cerca de la torre Y curarla Vale Son de Star Power Que son muy buenas Porque sus personajes Ya son muy buenos Entonces mejoran un poquito El gameplay Vale Conforme va a ir Consiguiendo Star Power El gameplay Mejora mucho Y la estrategia Muchísimo más Vale Yo por el centro Para que rebote Muy bien Un bull En este modo Puede ir bien O no Vale Esa te da Amiga Esa me da a mi Bien Te ha matado Mi compañera Yo he hecho Que de un golpe Ahí No me gusta Soy demasiado Especialista Pero bueno Vale, vale Ahí están recibiendo Daño Recibiendo daño Esquivamos Ah Y me la ha tirado Muy bien Ahí ha apuntado Seguro No ha hecho Auto Attack Y lo ha hecho Muy bien Vale Tira el daño Está haciéndolo Ahora no puede rebotarme Porque si me rebota Estaríamos Regalándole daño Vale Y vamos Ahora ha dado la torre Me tiene atrás Me tiene atrás Cámbiate Bull Muy buena Y yo me voy Por la derecha Ha colocado torre Ha colocado torre Vale Vamos a colocar Eso ahí De momento Nos tira Un ulti Este tío Bull estará Haciendo daño Imagino Vale, vale Bull Vuelve Al ataque Este tío Que está por aquí Míralo Bien 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 32 43 Vamos a hacer Un poquito de daño Para asegurar Vale, vale Hemos hecho Pero muy poquito de daño Aquí Este tío Funciona muy bien Penny Penny no ¿Cómo se llama? Pan Tampoco Vale, mía Menudo Menudo Jaleo de nombre Llevo yo Piper Piper funciona muy bien En este modo Me encanta Que haya un atraco Para gente Personajes de rango Y bueno Vamos a ver Pues ahora Si os digo la verdad Me gusta más El ulti de Penny Que el de O sea La star power de Penny Que la de Shelley De verdad Que la de Jessie Perdón Bueno Pues otra victoria Bastante fácil Y ya sabéis Vamos a A ver un poquito Lo que ha pasado Nueva star power de Penny Se puede decir Porque la anterior Era una basura Ya sabéis lo que hace Para la bomba Pero ahora va mucho más Dirigidas hacia los enemigos Incluso pueden caer Varias enemigos Y si A su vez También su star power Mejora la torre Porque la podemos curar No puede servir Para dos cosas Una Que te persigue un bull Y le dejan la torre Como hacen auto attack Normalmente los bull Y la shell Y todo ese tipo de personajes Tú la pones Y como la estás curando Él va a sufrir Mucho más daño Que por ejemplo Si la utilizas Para cubrirte Únicamente Sin star power Cuando la pones Para atacar La puedes curar Por lo tanto Los enemigos de rango Van a tener que gastar Muchos más ataques Para reventarla Cosa que también Nos da una gran ventaja Ya que si gastas Los ataques Para reventar tu torre No la gastas Para hacerte daño Entonces star power Guavísima Guavísimas Tremendas Increíbles Nos vemos en el próximo vídeo Dar a like Apoyar mucho el vídeo Comentar Decidme Que es star power Si queréis que analice La siguiente Si queréis que diga Cuáles son las que más me gustan A mí Etcétera Etcétera Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Y quiero ver Muchos comentarios En este vídeo Y traigo el siguiente Muy pronto Si lo apoyáis Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!